Hola, buenos días. Soy Marc Soler, director de Olimpia España y estamos presentando la colección 2018, estos días en Madrid, hasta hoy. Semana próxima estaremos en Granada, lunes y martes y la otra semana estaremos en Cataluña, para todos los que os interese. Os vamos a presentar un modelo totalmente nuevo para la colección de este año. Es el F1X, es el nuevo doble que sustituye a la Bullet, es cuadro íntegro de carbono Toray 1000, un cuadro de 1,799 kg, y como veis, nuevo sistema de amortiguador en vertical, un cuadro con una nueva, un nuevo asculante con una curvatura para ofrecer una buena flexión y así más fracción. Y bueno, opciones de montaje a la carta en función de horquilla, grupo, ruedas, el que quiera, y una bicicleta que fácilmente puede estar bajo de los 9,5 kg. Si queréis conocer un poquito más, ya sabéis que en Bike lo podéis encontrar todo. Saludos.